¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Somosidos! ¡Somosidos! ¡Somosidos, somosidos! ¡Dos delamor göre honestly! ¡Vamos! ¡Oye, esa negra si va a ir a la pista, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A la pista, a la pista, a la pista, a la pista! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que venga la negra a volcar aquí a la pista! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí no le den pena! ¡Esas alegrías, ese sabor! ¡Que se sientan que esto va a dar fiesta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que! ¡Whoa! ¡Ese es pura un sabor! ¡Aquí es! ¡Que fuente de un deja negre! ¡Ese es pura piel! ¡Ah! ¡Who! ¡Who! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!